La Bórneva es hermoso y bueno, la idea es esta, de hacer un puente. Para mí, la música es un puente que me regaló la vida para vivir. Sin ella no podría vivir. Así que bueno, acá estamos. Y este es un tema que conocí hace muy poco, que es anónimo, español, muy antiguo pareciera, y habla de aquellas mujeres a las que no le vemos el rostro, casi invisibles, que las vemos todos los días y no las vemos. Y por eso las canto, para ver si las podemos ver un poco más. Paso ríos, paso fuentes, La hermosura de tu cara, Un corazón amoroso es una piedra en el aire, Si cae el mar no descansa, si cae el duro se caete. Al pasar el río mar, al pasar el arroyuelo, al pasar el río mar se me ha caído el pañuelo, se me ha caído el pañuelo, se me ha caído el pañuelo, Paso ríos, paso fuentes, Paso fuentes, siempre te encuentro lavando. Oh, 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 oh